Hace tres meses tenía un gran trabajo, un piso fantástico y estaba enamorado de mi mujer. ¿Quién? ¿Desde hace cuándo? Un año. Ha sido la primera vez en esta postura. Hola. Imagino que ahora estarás en la fase de la depresión en la que ni te afeitas ni te duchas. No es un buen momento, Wendy. Papá ha muerto. ¿Qué? Hola, hermana. Mamá. Hijo. No está diferente. Las tetas. Se ha hecho un retoque. Vamos a cumplir la última voluntad de vuestro padre. Quería ver a sus hijos bajo el mismo techo, así que durante una semana estaréis castigados en casa. Hola. ¿Qué? Oh, no, 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 no. Estamos todos sentados sin hablarnos. Se te ha abierto, mamá. Dápate. Solo son pechos, Jude. Los mismos de los que mamasteis. No, mamá. Ese no es el pecho que nos diste. Ese pecho es biónico. Jude Allman. ¿Cuánto? ¿Hace siete, ocho, nueve años? ¿Qué tal está Queen? ¿Seguís juntos, no? Se ha acostado con mi jefe. Eso es muy fuerte. Ya te digo. Se acabó. Ya. ¿La gente es así o solo nosotros? Tienes que darle un bebé a esa mujer. Ya estás tardando. Te han mirado tus partes porque después de todos estos años a lo mejor te has quedado seco. Mi habitación está al lado de la tuya. Al lado de la tuya. Este es el tío que se ha acostado con mi mujer. ¿Quién te crees que eres? Soy Wendy Almas, capullo. Sí, con todo el anillo. No, sois dos idiotas, pero sois mis idiotas. Nos acostamos el primer día. No me avergüenza decirlo. Estaba muy bien notado. Debería poner eso en la vida. Está claro que ha perdido algo más que un marido. Empezar de cero es complicado. De ti no te va lo complicado, Jude. Nunca te ha ido. Puede ocurrir cualquier cosa. La vida es eso. ¡Ya! Siempre he querido tener una vida perfecta. Pero la vida es impredecible e irracional. Y complicada. Y yo quiero una vida complicada. Me he dejado el walkie arriba. Apágalo. ¿Y lo subo? Apágalo. Y lo subo. Métemelo hasta el fondo y házmelo ya. El ciclo de la vida. Que vengan más al mal. I'm just trying to get home.